Copa Airlines y su vicepresidencia de operaciones técnicas realizaron con éxito la sexta versión del torneo de golf Copa TechOx, que tiene como objetivo principal recaudar dinero en beneficio de organizaciones sin fines de lucro y poner en marcha diversos programas que impactan de manera positiva la vida de niños, jóvenes y adultos panameños. Esto se ha logrado gracias a la participación de más de 150 representantes de distinguidas empresas líderes del sector de la aviación. Debido a esto, por seis años el torneo de golf Copa Tech de Copa Airlines ha logrado recaudar más de 1.1 millón de dólares. Durante la edición 2017 del torneo se logró recaudar 332 mil dólares provenientes de actividades realizadas durante el cóctel de bienvenida y el torneo. El crecimiento y la aceptación que ha tenido el torneo durante estos años ha sido resultado de la dedicación del equipo de Copa y el apoyo incondicional de importantes aliados. Conozcamos quiénes son los beneficiarios y los programas de ayuda social que realizan. Y, por lo tanto, Copa vino y pagó la mayoría de los pintores que se han hecho para el edificio. Así que muchas gracias Copa por cómo has partneredado a ayudar a los orfanos especiales necesarios dentro de la República de Panamá. Con la empresa Copa Airlines, que es nuestro auspiciador directamente durante varios años, con los fondos suministrados de los diferentes torneos, tuvimos la oportunidad de la ampliación de toda la infraestructura del centro de la 24 de diciembre. Y gracias a la empresa Copa y a todos los auspiciadores de este torneo, que año con año han ido apoyando la Fundación Ayudando a Vivir, va a contar con la cancha sintética donde se van a beneficiar muchos jóvenes de las diferentes comunidades que asisten al centro de alcance por mi barrio 24 de diciembre. Agradecemos la apertura del Centro Infantil CEPA 6 de Caullita, la cual beneficia a más de 30 familias de la comunidad. Pues aprovechamos este momento para agradecer a Copa Airlines el apoyo que hemos recibido en este centro. Como verán, estamos contemplando esta cancha que ha sido el éxito y la cooperación del año 2017, la cual consiste en el techado que pueden ver. Estamos ahora trabajando en el piso para pintarlo, y acondicionarlo, y también el equipamiento para que el próximo 5 de marzo del 2018, cuando iniciemos el año escolar, pues lo tengamos todo preparado para que los niños puedan aprovechar y puedan que, a través de la educación física, a través del deporte, ayudarlos en su crecimiento personal y humano. Estoy muy agradecida por este maravilloso torneo que hacen año a año, que le permite a NutroGar poder llevarle una fiesta de Navidad, una fiesta de reyes ya, a los 3.500 niños que atienden a NutroGar, como una esperanza de que una infancia sin una pequeña fiesta, un pequeño regalo para estos niños menores de 6 años, es realmente para ellos bien importante, los estimula, es el único regalo que van a tener, así que muchísimas gracias por estar siempre presente en NutroGar, con cariño, con amor, gracias a todos los compañeros de Copa que siempre nos tienen presente y siempre están durante todo el año apoyándonos en todas nuestras actividades. Llevamos ya casi 10 años trabajando en nuestros barrios, trabajando en nuestras cárceles para intervenir pandillas y rescatar a jóvenes del mundo de la violencia. Gracias al apoyo de Copa Airlines, hemos podido equipar nuestro nuevo centro de cocina donde preparamos la alimentación para más de 10.000 personas al mes. Este apoyo es invaluable, ya que gracias a esta alimentación estamos pudiendo acercar a la Fundación a muchos jóvenes que están envueltos en este mundo de la violencia. Actualmente, aquí en el Instituto Oncológico Nacional, somos 46.000 pacientes sobrevivientes de cáncer, de los cuales todos los días llegan aquí 1.600 personas. ¿Eso qué ha hecho? Que la pobreza extrema que hay en el país en muchos rubros, el paciente con cáncer, además de todo, cuando llega a su casa, no tenga ni un plato de comida para guiar esa quimioterapia o esa radioterapia. Queremos nuevamente agradecer a todos los que hacen posible este gran torneo, a nuestro grupo de voluntarios y los patrocinadores, que sin ustedes este evento no sería posible. ¡Vamos a celebrar juntos este fin de semana! ¡Bienvenidos a la séptima versión del torneo de golf Copa Tech Ox!